...con una persona que está impaciente. Buenas noches, y además lo diré con ilusión, que tengo muchas ganas de hacerlo. ¡Estambul! ¡Good night! ¡Good evening, Estambul! Buenas noches, Ramón. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Te vinimos siempre con un poquito de retraso, pero ¿cómo hay que hacer esa llegada? Muy bien, muy bien. La verdad es que llevo ya aquí un... no sé ni cuántos días llevo, pero... Pero bueno. Estoy bastante a gusto por ahora. Bueno, llegaste el sábado. ¿Y cómo está el ambiente por Turquía y por Estambul concretamente? ¿Festivalero o qué? Sí, sí, sí. Está a tope. Lo que pasa es que todavía tenemos que llegar al viernes y el sábado, que son los días más cañeros. Aunque mañana está la semifinal, ¿no? Que se vivirá un poco lo que será la final del sábado. Y hablando de semifinal y de final, Ramón, ¿has conocido ya los rivales que aún no sabías bien bien quiénes eran físicamente? Bueno, un poco de vista, porque no hay mucho tiempo para conocer a la gente. Quizás en las fiestas y tal, pero no estoy yendo a muchas porque es mucho tuteste y hay que dormir un poco. Ah, sí. Bueno, pero además ya no solo son los rivales que no conocías, sino los amigos que has hecho aquí, ¿no? Porque también conocías a Sofía, a Portugal, a Ruslana de Ucrania, a Jonathan. ¿Qué tal con ellos? Pues muy bien. La verdad es que he estado con ellos en las fiestas. Anoche tuvimos una fiesta con Jonathan, en la que conocí a Marta Roura de Andorra. Ah, ¿qué tal con ella? ¿Bien? Muy bien. Encantadores. Muy bien, muy bien. La verdad es que una chica estupenda. Perfecto. Oye, y aparte de todo esto, te tengo que decir, como sorpresa, que tenemos a un eurovisivo muy importante en el plató que va a hablar contigo ahora mismo, Sergio Dalma. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Se parece el escasez aquel de... Oye, tienes muchas ojeras, ¿eh? Mucha fiesta. Cuando yo estuve en un eurovisión no había tanta fiesta. No, poca, tío. No, poca. ¿Qué tal las turcas? No veo turcas por ninguna... No me digas, si no ves turcas allí, más lo tienes. No, no, en serio, que es que del hotel al pabellón, del pabellón al hotel. Ramón, cariño, soy Reyes. Soy Reyes. Hola, cariño. Me han dicho que estás ligando muchísimo por Turquía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los españoles cuando van arrasan, ¿no? ¿Estás ligando mucho? No, yo eso no lo noto. No lo notas. ¿Y las fiestas? ¿Qué? ¿No estás yendo a fiestas tampoco has dicho? Sí, dos. Una, la del francés que me invitó. De promoción, ¿verdad? Sí. Como te dije, claro. Sí, yo no me he enterado de ninguna más. Bueno, de la inauguración. Ramón, Ramón, que estamos hablando mucho del jolgorio, la alegría, las fiestas y los rivales, pero no de los ensayos, que quizá es lo más importante de todo lo que has podido hacer estos días en Estambul. ¿Cómo fue el primer contacto con el escenario, la toma de contacto? Pues yo me sentí muy a gusto. La verdad es que desde que lo pisé, muy tranquilo, pensaba que iba a estar nervioso un poco por... Bueno, pues no. ...poner, ¿no? El lugar, pero no, pero he estado muy tranquilo, muy bien, he aprovechado mucho los ensayos, aunque fueran a las nueve de la mañana, que yo a las nueve de la mañana la voz la tengo en la cama. Yo vengo al pabellón, pero la voz se queda en el hotel. Bueno, pero seguramente, perdóname, seguramente en ese primer ensayo ya vamos a poder ver, ni que sea un poquito, cómo va a ser esa gran final, ¿no? Esa gran coreografía, la puesta en escena. Si te parece, lo vemos aquí también. Vale. No estoy nervioso ni nada, sino que tengo muchas ganas de ver cómo es el sitio, cómo es el lugar y a ver si disfrutamos del ensayo. El escenario perfecto y la verdad es que me he sentido muy a gusto en el escenario. Cuando he hecho el ensayo me lo he imaginado ya llenito, porque cuando vas pisando te tienes que ir imaginando ya las cosas. Yo he notado muy buen rollo, un buen rollo especial. A ver si se traduce en algo más. Es un seductor, Ramón, ¿eh? Es un seductor. No, yo me juego hasta en la vida por este amor, por este amor. Dale ahí. Pensaba que me iba a poner nervioso en el ensayo, ¿no? Al ver el escenario, al ver el pabellón y no me he puesto para nada nervioso porque OT es una gran escuela de quitarte nervios un poco de encima, ¿no? ¿Estás preparado para ser el primer español que gana el Festival de Eurovisión, el primer hombre en este caso? Preparadísimo. Estoy preparadísimo. Claro que sí. Ramón, a Ramón le hemos visto desenvolviéndose perfectamente ya no solo en el escenario, sino también en esas ruedas de prensa donde hay preguntas, un montón de cosas que se tienen que hacer cuando uno va a Eurovisión. Pero Ramón, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú crees que, yo creo que sí, pero tú crees que esa actuación va a impactar? ¿Los elementos que hay de escenografía son los que realmente van a gustar ese día 15? Sí, de hecho, en los ensayos hemos hecho aproximadamente lo que será porque no hemos querido, no adelantar, sino dar más en los ensayos de lo que debíamos, ¿no? Y la gente, los periodistas están fascinados con la canción, con la puesta en escena, con la coreografía, así que yo creo que va a ir muy bien. Ramón, a ese nivel seguro que Reyes te puede dar algún buen consejo de lo que tienes que hacer en el día de la final. Pues Ramón, mira, yo te quiero decir que es muy importante que salgas a comerte el escenario, que salgas a comerte el público, que salgas divinísimo de la muerte con tu estilazo latino, que yo creo que puedes causar sensación en Eurovisión. Ten en cuenta que España es un país que cuando sale a matar, sale fantástico. Yo te digo una cosa, Ramón, eres estupendo. Ojalá ganes. Muchas gracias. Muchas gracias, Guau. Bueno, y creo que también hay que hacer una cosa que hemos hecho en otros programas, que es que la gente que ya ha pasado por la misma experiencia como Sergio Dalma, te dé un consejillo que seguro que te va a ir muy bien también. Yo el otro día a Ramón ya se lo comenté porque coincidimos en un programa de televisión. Y lo que te dije, disfrútalo, sé cómo tú eres y además vas bien acompañado, que vas con gente muy profesional que te está ropando y sé que te está mimando. Y desde luego, pásalo bien y seguro que quedarás en buen lugar. Sí. Además, a partir de esto, tengo que decir que el equipo que me está acompañando es estupendo, es el mejor y me lo estoy pasando muy bien con ellos. Y por supuesto, un recuerdo a todos los que están ahí, ¿no? A Juan, a Hermia, a Ferran, a toda la gente que está por detrás, que los llevo muchísimo de menos. Un beso muy grande. Pues gracias en nombre de todos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!